Así canta y así esquía. A Hubertus Fonjo en Loe no le frena nada ni nadie. Los de Xochis serán sus quintos Juegos Olímpicos, los últimos en los que participará, porque la edad impone su ley. Acaba de cumplir 55 años. Ya es un milagro que estamos. Es muy difícil calificar y para mí ha sido mucho, mucho esfuerzo y lo conseguimos. Y ya quiero pasarlo bien. Es lo que lleva haciendo media vida, pasarlo bien. Ha grabado dos discos y le apasiona la fotografía. Descendiente de la nobleza alemana, Hubertus pasa largas temporadas en Marbella. Y aunque nació en México por azar, llevará la bandera hasta en su traje. Así le veremos en pista. Yo estoy representando un país de mucha creatividad, de muchos artistas, de gente que ya desde miles de años han hecho cosas divinas. Hubertus dice que lo de menos es el puesto que consiga en el slalom. Su clasificación, representando a México, es ya de por sí un triunfo en un país donde solo existe una instalación de esquí. Está en Coahuila, en el norte del país, y fue inaugurada hace apenas 12 años. Y ese es su nuevo reto, hacer que los mexicanos practiquen más este deporte. Para conseguirlo, Hubertus está dispuesto a seguir llamando la atención de casi todos.